Y veamos lo que ocurría en horas de la mañana cuando una comitiva de la alcaldía se trasladaba hasta la zona de Caracara y fueron recibidos con piedras. Cuatro motorizados del estado resultaron dañados durante el intento de diálogo entre la alcaldía y los bloqueadores de Caracara. La alcaldesa suplente temporal denunció que fueron recibidos con lluvia de piedras sin ninguna contemplación. Tuvieron que huir del lugar pese a la conducta de los bloqueadores e insistió en dialogar. Estos algunos que están movidos, estos ciudadanos, que esperemos que sean de la zona porque ni lo son, ¿no es cierto?, movidos por gente de levismo. Que dejen eso, que no nos perjudiquen a los ciudadanos. Ya ellos 33 años se han metido en basura. Además ellos han venido a vivir a un lugar que sabían desde un principio que era basurero. Indicó que la instalación de la mesa de diálogo fue solicitada por los movilizados a la cual acudieron, pero para la alcaldesa fue una trampa por la violencia con la cual fue recibida. Y no podemos tampoco exponer ante la irracionalidad de ellos lo que sí la gente tiene que saber que nosotros estamos prestos al diálogo, en el horario que digan, en el escenario que ellos quieran. Si tenemos que volver, pero que no sea una trampa. Lo que ellos nos han hecho es una trampa. Vengan a dialogar y nos agreden y no es lo correcto. Estamos aquí con la dirigencia del comerciantado, con los estamentos vivos de la sociedad civil. Es un problema que atañe a los 800 mil habitantes que existen en la ciudad de Cochabamba. Los mercados están inundados de basura. Es por eso que ellos dijeron que no es posible. El arzobispado estaba enviando al vicariato para que pueda mediar también. Pero ni bien hemos llegado, han visto la agresividad, han empezado a apedrear los autos, han empezado a insultar, estaban con ondas, con piedras. Convocó a las fuerzas del orden y poder judicial dar cumplimiento a la acción popular que prohíbe cualquier medida en puertas del botadero.